¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Deltarune. Ok chicos, vamos a continuar. ¿De dónde nos quedamos? Que nos quedamos aquí en la mansión de Queen. Y ahora nuestro objetivo, me imagino, es rescatar a Noel. Así que vamos a continuar. Uy uy uy, la música. La música está... Ok, no, no, no está muy alta. Vamos a ver y me fui a fijar aquí. Y aquí me venden curas, así que por favor denme una cura. A ver, HP. Puntos de vida. ¡Uh! Corpes gordo. Esto es para Ralsei. Pin realeza. ¡Uh! Cuesta mil. ¡Ay! Pero para comprar tres... Estaría bastante caro, eh. Mmm... A ver, voy a vender. Vender objetos. ¡Uh! No tengo casi nada. Rayos. Pues bien, vamos a comprar. Mmm... Mmm... Ok, voy a comprar unos dos de estos. Y unos dos de estos. Y para Ralsei voy a comprarle esto. Sí me gustaría comprar el pin realeza, pero... Pero está muy caro, así que no. A ver, eh... Objetos. Mmm... Tenemos... A ver, a ver, a ver... Eh... Armas... Ralsei. Necesito cambiarle esto y ponerle esto. Ahí estamos. Muy bien. Aquí hay una puerta. ¿What? Es una puerta. ¿Dónde irás? Mansión, basurero, cibercampo. Ok. Esto es para trasladarnos a otros lugares. Ok. Mmm... A ver, ¿qué hay aquí? Es una estantería cibernética. Hay un libro sobre atajos que se abren... Que se abren más tarde. Ok. Estantería cibernética. Hay un libro sobre atajos que se abren más tarde. Muy bien. Vamos a... Guardar. Y vamos a seguir. Ok. Por lo que veo... ¿Habéis escapado de vuestras unidades de habitación? ¿Quién podría culparos? Porque... Por querer ver mi gloriosa mansión... ¿No queríais quitar la vista de encima a estas preciosas obras de arte? ¡No estamos aquí para ver tus estúpidos cuadros! Oh. ¿No era una recomendación? Solo se estaba advirtiendo. La mau. Ok. Eh... Vámonos. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Ok. Eh... Nadie me dijo que las tetas hacían eso. Ok. Hay que tener cuidado entonces. Avanzamos. Nos quedamos aquí. Quieta. Seguimos. A ver. Vamos por abajo. ¡Au! ¿Qué onda con esta? ¡Oh! Aquí hay un cofre. Genial. Has encontrado una meta a revivir. Ok. Perfecto. Perfectísimo. A ver. Ok. Aquí. No entiendo para qué la volteé, pero bueno. A ver. Hay que tener cuidado. Avanzamos. Quieta. Quieta. Aquí. Ok. Avanzamos. A ver. A ver, a ver. Esta no la puedo voltear. Y... A ver. Quieta. ¡Au! Uy, uy. Ok. Entonces no es recomendable... ¡Au! Ok. Bueno. Lástima. Vámonos. A ver. Aquí hay un jarrón. Escuchad. Sé que os está encantando mi mansión, pero tenemos algunas reglas por aquí que tenéis que seguir. Uno. Limpiad vuestros zapatos. Dos. Pasadlo bien. Tres. Respetad la cerámica. Cuatro. Pasadlo bien. Cinco. Error de duplicación de tuplas. Respetad la cerámica. Ok. ¡Ay! ¡Ah! Cerámica no respetaba. ¡Rayos! ¡No pensé que pasaría eso! ¡Lo siento! Varios slashees se acercan con respeto. ¡No pensé que pasaría eso! ¡Lo siento! Eh... Enfriar. Calentar. Más rojo. Dos niveles. What? Azul. Dos niveles. Eh... Enfriar. Magia. Mitad caliente. Al de abajo. Magia. Mitad frío. Al de arriba. Hablar sobre la nieve. Amontona... Amontona de la nariz de tu hermano. Pero el color de slashees no puede ser más cold. Susie menciona explosiones. El color de slashees se volvió un poco más cálido. Ahora es naranja. Oh, ok. Los tengo que poner rojos, me imagino. Susie menciona bufandas de invierno. Pero no ha pasado nada. Sed bienvenidos, señoritos. Hemos preparado varios patrones de ataque para vuestro disfrute. What? ¡Au! ¡Óyeme! Ok, ok. Entonces... Este... Lo necesito calentar. Este. Mitad caliente. Para... El de abajo y... Mitad frío. No sé. Para el de abajo. Habla sobre el vapor que sale de una taza de chocolate caliente recién hecha. El color de slashees se volvió mucho más cálido. Ahora es amarillo. Susie menciona lava. El color de slashees se volvió un poco más cálido. Ahora es rojo. Susie menciona helados. El color de slashees se volvió un poco más frío. Ahora es naranja. Ok, entonces hay que... Hay que calentarlos a los dos para... Aguas, 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 aguas. ¡Au! Espérate. Espérate, espérate, espérate. Que ni siquiera agarré a mí. Ni siquiera agarré. ¡Au! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡En serio! A ver, a ver. Slashees. Calentar. Magia, mitad caliente. Para acá. Y Ralsei tú defiende. Anda sobre el color del sol veraniego brillando sobre una pelota de playa. Ok, el color de slashees se volvió mucho más cálido. Ahora es naranja. Susie menciona la lava. El color de slashees se volvió un poco más cálido. Ahora es rojo. A ver, a ver. Aguas, 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 aguas. Aguas. ¡Au! ¡Au! Ok, Susie cayó. Susie cayó. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Rayos! A ver, piedad. Ok. Les puedo dar piedad. Eso es bueno. ¡Piedad, piedad! ¡Vamos! ¡Piedad! ¡Uy, uy, uy! Cerámica no respetada. ¡Lo siento! ¡No pensé que eso iba a pasar! A ver. Choco diamante a Susie. ¡Rayos! Tenoel para Susie. Sumo de mayo, pues... Para Ralsei. Y un sumo de mayo para mí. Ahí está. Ahí está. ¡Vámonos! Ok. Hay que tener cuidado. Cuidadito. 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 ¡No quiero romper más la cerámica! Aguas, aguas, aguas. Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Rayos! Ok. Hay que calentar al de azul. Bueno. Calentar. Susie, tú defiende. Ralsei, tú defiende también. ¡Halos con calidez! ¡Bien! Se volvió amarillo. A ver. ¡Nomás no vayan a empezar con sus pensadas! ¡Au! Ok. ¡Qué bueno que puse defender! Porque si no... Actuar. Slash y calentar. Eh... Defiende. Y defiende. Bien. Ya están. Ya están todos rojos. Bien, bien, bien. Aguas, 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 aguas. Aguas con los pajaritos. Aguas con los pajaritos. Aguas. ¡Au! Ok. Piedad. Piedad. Y piedad. Bien, bien, bien. ¡Ah, rayos! A ver. Eh... Ok. No hay nada por aquí. Seguimos avanzando. No hay nada por acá. Seguimos. A ver. Aquí me imagino que me van a parecer puros gatos. Así que... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es un... En un cuadro hay una placa con la palabra task. A ver. Si esto es un código, lo voy a tener que apuntar en algún lado. A ver. Este cuadro es una placa con la palabra task. A ver. Necesito... Necesito mi libreta para apuntar. Porque luego no quiero andar con problemas. A ver. Eh... Número uno. Task. Ok. Supongo que todos van a tener la palabra task. Pero si es un código y tiene... Tiene algunas palabras. Ok. Número dos. Timberley. Ok. Número tres. Task pero con Q. Y... Task con C. Ok. Ya los tengo apuntados. Creo que no me falta ninguno. O yo esperaría eso. Oh. Se te retransporta esa señora. A ver. Hola señorita. Habéis llegado a tiempo para esta tarea. ¿Me ayudarías a ordenar estos cuadros? Eh... Sí. Qué refinados. Entonces, primera pregunta. ¿Qué cuadro tiene el primer nombre al ordenarlos alfabéticamente? ¿Qué cuadro tiene el primer nombre al ordenarlos alfabéticamente? Me imagino que la C. O sea, el cuadro que estaba... El cuadro creo que estaba a la izquierda. Qué refinados. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué cuadro es el tercero alfabéticamente? ¿Qué cuadro es el tercero alfabéticamente? ¿Qué cuadro es el tercero alfabéticamente? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Es el 1. El 1 estaba arriba. ¿Incorrecto? Parece que os falta organización. Alguien tiene que meter en vereda. ¡Ay, ay! ¡Au! Ok. Rayos. Task y manager bloquea el camino. Task y... No, 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 no. Quiero atacar. Task y... Voz suave. Magia. Acción S. A Task y manager. Rayos habla con voz dulce a los enemigos. Ok. ¡Meow, meow, meow, meow! ¿No son mis gatitos los más obedientes? Aguas, aguas, aguas. Ok. Le podemos dar piedad a Task y... Y le podemos dar piedad a otro Task y... Mientras tú... Acción R a Task y manager. Darcy se pone en fila. Chris ha mostrado piedad. Susie ha mostrado piedad. ¡Orden, orden! A ver, aguas. Ok. ¡Au! Ok. Actuar. Task y manager. Orden X. Todo el mundo pide consejos sobre orden a Task y manager. Ella excede. ¿Tendencias delictivas? Deja que te meta en vereda. B. Ok. D. Ok. B. ¡Ajá! Casi. Piedad. Ahora sí. Defender y defender. Reclutado. Muy bien. Uy, entonces me había equivocado. ¿Qué había pasado si respondiera... Si respondiera todo bien? Pero si el... Si el uno sí está arriba. ¿Qué? A ver, eh... ¿Por qué hay alarmas? Oh. A ver. Piso 2. Vamos por aquí. Por aquí. ¡Oh! Ok. Estas cosas se esquivan. Por aquí. Uy, yo pensé que se tenían que agarrar. A ver, estamos por aquí arriba. Hola, señor. Bienvenido a la sección de banquete A de la planta 2. Podéis disfrutar con libertad de la comida de los demás. Ok. ¿Qué es esto? Eh... Debería haber un invitado más por aquí, pero aún no ha llegado. Llamó y dijo que algo sobre vistos azules. Ok. Sí, sí, sí. Queen tiene razón. Enviar reporte de error. ¡Enviar reporte de error! Estoy totalmente de acuerdo. Enviar reporte de error. Enviar reporte de error. Los... Mouse... Mouse Milan. Soy Mouse Milan. Estoy muy por encima del resto de ratones. Solo Norbert sigue por encima de mí. Norbert está... Está escalando puestos en el mundo. Una peluca. ¿Y esta? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Ok, ok. La llave está aquí. ¡Uy! Tengo buena vista para estas cosas. En algunas ocasiones. Ok. No sé si estoy yendo por el camino correcto o por dónde estoy yendo. Ok. Hay algunos cuadros que están yendo hacia abajo. A ver. Abrimos camino. Planta 1. Eh... Hola, señores. Ratones. Y estos no llevan peluca. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Los ratones no podrán alcanzarme aquí arriba. Aunque los... ¡Ay, ay! ¡Bogones están quemando mis pies! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cocina está empezando a hacerle de alibañas! Sabía que debía haberme terminado de tirar todo el queso de... De... En aquel callejón. ¿What? ¿Qué hay en todas estas cosas? O sea... A ver. Señores. Yo los ay... Hola, ratoncitos. Ok. ¿Qué es esto? Mousewheel. Rueda hacia vosotros. Actuar. Mouselead. Eh... Oh, capturar X. Rayos. Pulsase. Bien. Los has capturado. Ok. Todos al 40. Por aquí. Au. Por arriba. Ese ratón me sigue... ¡Uy, uy, 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 uy! No me he dado cuenta de que me bajó un montón. Capturar. Una, dos... ¡Y! ¡Dale! Ok. 60. Pero sigue rodado sin control. De repente... Nosotros nos encargamos del resto. Gracias. Has ganado. Gracias. Ok. Se comieron el queso, señores. Ya, ya, ya. Gracias por la ayuda. Ahora abriremos el comedor este. ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora cómo bajó de aquí? Pues salta. Queen nos está haciendo preparar un festín masivo para sus próximos invitados. Aunque me pregunto si podrán comer bandejas. Ok. A ver. ¡Au! Mira, que si me da... ¡Uy, uy, uy! A ver. Sí o sí necesito recuperarme. Es para todos. Y ya me quedé sin curas. Necesito comprar más. Vamos por aquí y por acá. ¿Dónde estoy? Un camino infinito. Está cerrado. ¿A qué viene esta sala gigante completamente vacía? Bienvenidos a mi extravagante comedor de la bonanza. ¿What? Solo una de estas deliciosas bandejas tiene la llave. Estoy segura de que buscarla será un adictivo juego de azar. ¿Cómo puñetas vamos a encontrarla entre todas estas? Eh, pues buscando una por una. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Error, resultados, llave no encontrada. ¿Queríais decir rendirse? Ok. ¿Todas las bandejas han vuelto a mezclarse? Eh, aquí no hay nada. ¿Dónde está la bendita llave? Error. Oye, Chris. ¿No hay algo más que podamos hacer? Eh, no creo, Susi. Hay que seguir buscando. Nada, nada. A ver. Oh. Oye, debajo de esta hay algo. A ver, Susi. Levanta. ¡Uy! ¡No intentes escapar, pequeño! ¡Ajá! Oye, espera un segundo. ¡Uy! Ok, sí, 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 hay que tirar todas. Hay que tirarlas todas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yohú! A ver, a ver, a ver. Por aquí abajo, por abajo, por abajo. Vengo por acá. Por abajo. ¡Yee! Ahí está la llave. Ahora solo tenemos que... ¡Ah, la ha roto! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Ajá! Bueno, nos lo facilitó. ¡Ja, ja! Eso ha sido increíble, ¿no creéis? Quizás, quizás, si le quitamos la destrucción fragante. ¡Vamos, Cris! Ya casi estamos en la tercera planta. Ok. Estamos cerca de la tercera planta. Vamos a ir por aquí primero. ¡Oh! A ver, a ver, señores. Cuidado. Aguas. ¡Uy! Aguas, 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 aguas. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá! Señor, 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 espérese. A ver. Hay que ir con cuidado. ¡Au! No sé ni por dónde estoy yendo, chicos. ¡Perdónenme! A ver, tacitas. Aguas, 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 aguas. Hay que girar. ¡Au! ¡Au! Me voy a morir aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Ey! Susi abrió la boca. Ok. Susi. ¿Qué te comiste? Ay, bueno. No tengo... No quiero ni preguntar. Eh, hola, señores. El caballero creó la fuente y este mundo. Podría ser incluso más poderoso que Queen, por ahora. Queen ha estado muy interesada en este video recientemente. En él, el caballero crea la fuente con sus propias manos. Bueno, le interesa eso y videos caseros más graciosos de CyberCiudad. Este es el entretenimiento que habrá durante la semana de hoy. He escuchado que se llama El Nacimiento de una Fuente. ¿Qué nombre más elegante? Ok. Es un video de alguien creando un extraño pilar de humo. Hay demasiado humo. Es difícil ver quién lo ha creado. Ok. Eh, libros... Berly. Chris, Susan. Me alegra ver que habéis llegado, Lidia. Sin más dilación, démonos prisa. Aquí hay un pasadizo secreto que lleva a la azotea. Allí podremos rescatar a Lady Noel. Eh, vale. Adiós, Susi. Vámonos, Chris. Oh, Chris. Chris debería... Chris, tú y tú, Lacayo, debéis distraer a Queen. Vámonos, Susi. Solo tú y yo. Jaja. Vale, lo que sea. Ok. Chris, ¿piensas en mí como tú, Lacayo? Es que Lacayo en sí es este... Es en sí como un sirviente. Y yo no veo al Ransay de esa manera. Claro que no. Eh, eh. ¿Quieres decir que... ¿Piensas que soy algo más que tú, Lacayo? Eh, sí. Vamos a curarnos. Vámonos, Ransay. Tú y yo, juntitos. Y solitos. ¿Qué? La estatua de Berly está encajada en el retrete. Echas un vistazo al cartel de la puerta del baño. El cartel aparece una silueta de una estatua de Berly. Todo cobra sentido. ¿Ahí? ¿Cuándo piensas salir de ahí dentro? Pues, no sé. Ok. Oh, un lago gigante de ácido. Oh, debes referirte a la piscina gratuita. Aprenderás a amarla. Como si fuese familia. ¿Por qué tienes esto? Es la fuente de energía de mi mansión. Y es divertido beber de ella. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo atrevernos esto? ¿Cómo atravesamos esto? Pues, supongo que... Poniendo esto. Y... Ah, hay un cisne. Supongo que esto servirá. Bueno, vamos a subir. Ahora tenemos que pensar en alguna forma de distraer a Queen. Sí. ¡Oh, guau! Estoy súper distraída ahora mismo. ¿Qué pasó tan más relajante? ¿Qué son estas pequeñas casas? Villas tropicales para invitados a que soy considerada. ¿Y cómo cabría alguien adentro? Encogiéndose por el ácido. Cris, pilla el plátano. Cris, no vas a hacer lo que diga. Pues, hay que distraerla. No pasa nada, Cris. Es bueno para ti. Qué bonito paseo, la verdad. Parece que estamos llegando a un túnel. Sí. El túnel del amor. Ay, es que Ralsei está como para darle besitos. Ok. Paramos en una mano. ¡Ping! ¡Oh! ¿Eh? Hay algo bloqueando el camino. Sí. Quizá podamos encontrar alguna forma de deshacernos de esto. A ver, vamos a entrar por acá. Ok. No podemos ir por aquí. Entonces, por el otro lado. Oh. Ok. Eh... Ah, ok. Por acá. Luego por acá. Luego por aquí. Luego por aquí. Y... Ok. Ya fallé. Fallé, 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 fallé. Ajá. Y por acá. A ver. Ajá. Y... A ver. ¿Qué pasa si le pico a este? Ok. Y luego no puedo regresar. Eso es la... Eso es una cosa. A ver. Por acá. Por aquí. Y... ¡Uy! Ok. Actuar. A ver. Están cansados. Tirar cable. Oh. Menearse. Magia. Acción R. Bien. Menearse el cuerpo. Horrarse y hipnotizar el cable. Ok. Cuidado. 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 Au. Aguas. Bien, bien, bien. Actuar. Menearse. Magia. Bien. Bien. Ya está 100% liberado. ¡Ay, ay! ¡Ajá! Piedad. Y... Tú sigue... Con esto. Ok. Uno menos. Aguas, aguas, aguas. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Actuar. Menearse. Y en cuanto me meneé, tú le vas a dar piedad. ¿De acuerdo? Parece que la paz ha vuelto al castillo. Se ha abierto. Polvo revivir. Ok. Ok. Veamos. Entonces, si no es por ahí, entonces, ¿por dónde es? A ver, ¿por acá? ¡Oh! Tú, tú. A ver. Por aquí. ¡Oh! A ver, señor. Con su permiso. Tú, 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 tú. ¿Qué tengo que hacer con él? ¡Ah! Supongo que tendré que dejarlo pasar esta vez. ¡Oh! Gracias, señor. En serio, ¿sólo vine aquí para eso? Es que no parece... Es que parece que tengo que... A menos que... A ver, regresamos a esto. Bueno. Voy por acá. Luego. Vamos aquí. ¡Ándele! Y nos vamos derechitos. A ver, ratoncitos. ¡Uy! A ver, a ver. Los ratones se encontraron. No has conseguido nada. Ok. Hay que cambiar esto. A ver, los voy a cambiar todos. Nomás para ver qué pasa. A ver. Ok. Entraron a una casa. A ver, a ver. Tengo que ver cuál es el camino que toman. Ok. Entonces, dependiendo de esto... A ver, vamos a cambiar esto. No. Tengo que cambiar... ¡Ah! Suena que el... Que el puente se ha levantado. Ok. ¿Cuál puente? Ah, este. A ver, y luego por acá. ¡Ah! Parece que la mano ya no estorbará más. Ok. Ay, posiblemente el capítulo de hoy quede un poquitito largo porque no veo puntos de guardado ahorita. Pero ya qué. Vámonos. Sigamos, Cris. ¿Sí? Hay que seguir. Hola, chicos. Aquí está la umbra del futuro. Y sí, tuve que hacer corte en esta parte del video. Porque básicamente el video se alargó mucho. La grabación duró un montón. Y la verdad, como ustedes saben, yo no puedo alargarme tanto en los videos. Y no quiero que el video dure una hora completa. Así que, bueno, chicos. Aquí voy a despedir esta primera parte de este video. Y para la siguiente parte la van a tener hasta el lunes. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. Bye. Bye.